La realidad virtual ha llegado para quedarse, y cada vez está más cerca de nosotros. Bienvenido al revisado de las UVR Box, por Blood Experience. Las UVR Box no son más que un intento por mejorar las Google Cardboard. Construidas básicamente en un cuerpo de plástico, y acolchonadas en las zonas que tendrán contacto con la cara, las UVR Box resultan cómodas al momento de portarlas debido a su ligereza. Estas cuentan con una correa elástica, la cual es ajustable a cualquier tamaño de cráneo. Para utilizar la caja basta con retirar el portador de smartphone que tiene en su interior. Una vez fuera, lo siguiente es buscar contenido apto para este tipo de realidad virtual. Podemos buscar en la plataforma de YouTube, o buscar en juegos en la Play Store, incluso en páginas web de terceros. Y aunque muchos celulares de 5 pulgadas son compatibles con este tipo de contenidos, el hecho de que el teléfono cuente con un giroscopio, te hará vivir una experiencia mucho más realista. La caja de realidad virtual es apta para todos, pero cabe destacar que queda mejor en adultos, ya que su banda elástica encaja perfectamente en la nuca. El tamaño recomendado para que un smartphone encaje perfectamente en esta caja es de 5.5 pulgadas, y se recomienda que tenga una resolución Full HD o mayor. La caja cuenta con dos lentes ajustables al rostro que le aporta, debido a un sencillo mecanismo ubicado en la parte superior de la misma, la cual te permite modificar el ángulo de los lentes aunque estén ya colocadas. Muy bien, pasemos a hablar sobre mi experiencia con estas lentes. La verdad, aún siendo portador de un motoceta Play, siento que la resolución Full HD me queda de ver en este tipo de tecnología, debido a que la franja divide la pantalla en dos partes, haciendo que los pixeles bajen considerablemente a nuestra vista. Recomiendo usar un dispositivo con la pantalla 2K, si quieres disfrutar en verdad la experiencia. Por otro lado, tengo que reconocer que la idea no es mala, y de hecho he pasado mucho rato de diversión y muchas pláticas interesantes debido a este producto, por lo cual es ampliamente recomendado por mí. El valor de la caja oscila a los 20 dólares, y aunque es considerablemente más caro que el cardboard, me parece que vale la pena para tías que quieran introducirse en la realidad virtual. En conclusión, estamos ante un producto innovador y entretenido. Si quieres introducirte en la realidad virtual, te lo recomiendo ampliamente, debido a su bajo costo. ¡Suscríbete al canal!